La viceprimera ministra Sun Chun Lan se reunió ese domingo en Akarta con el presidente indonesio Chou Kou Vidotou. Durante su encuentro, Sun afirmó que las relaciones entre los dos países han mejorado significativamente y aseguró que China quiere reforzar la cooperación con Indonesia en varias áreas. La viceprimera ministra también recordó que el presidente Xi opinó que ambas partes deben hacer más para salvaguardar el sistema de libre comercio mundial y profundizar la cooperación de beneficio mutuo. Por su parte, el presidente Vidotou señaló que su gobierno da una gran importancia a los lazos con Beijing y subrayó su plena confianza en el desarrollo futuro.